Luna de otoño Dulce mirada Dime que escondes Tras esa sonrisa Vacía y callada Quizá una pena Que hirió tu alma Por eso vuelas Perdida la noche Queriendo olvidarla A través de ti Descubro mi vida También llevo escrita una pena En el corazón A través de ti A través de ti Me acuerdo de ella Por eso regreso en las noches Buscando su amor A través de ti A través de ti Como rosas Como rosas blancas Quiero decirte Adiós para siempre Porque cansado Porque cansado Me marcho a otra parte Detrás de otra suerte A través de ti A través de ti A través de ti Descubro mi vida También llevo a otra parte También llevo escrita una pena En el corazón A través de ti Me acuerdo de ella Me acuerdo de ella Por eso regreso en las noches Buscando su amor Pero hoy me voy Pero hoy me voy Pero hoy me voy ¡Gracias! ¡Gracias!